Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Rufino hizo parte del Día del Agua y cómo no serlo si este personaje es en lo que precisamente no debemos convertirnos si queremos crear conciencia en la preservación de este preciado bien natural. Realmente el compromiso de todos los estudiantes en la formación y sensibilización del cuidado del agua que es muy importante resaltar ese valor para que cada día el agua no se nos desperdicie y realmente tengamos un recurso para toda la vida. Los niños del Liceo Mis Chiquilines disfrutaron del espectáculo brindado por Rufino mientras en puesta en escena recreada por el Teatro Las Tablas le enseñaron a los niños a cuidar el agua. Es muy importante que la educación y la formación en la sensibilización de los más chiquitos nos ayuden a los papitos que a veces no se nos olvida cerrar la llave cuando nos estamos bañando y también cuando nos estamos cepillando los dientes. Entonces ellos son la semilla para que nosotros poco a poco nos sensibilicemos en la casa y cuidemos este recurso tan importante. Es muy importante decirle a toda la comunidad barranqueña que por favor continuemos en esta gran labor de cuidar nuestros recursos hídricos porque es muy importante que tengamos agua para toda la vida. Una vez más el compromiso social quedó demostrado desde el Liceo Mis Chiquilines que en su completa e integral educación logran equilibrar espacios entre las aulas y eventos para lograr en sus pequeños alumnos niños con formación y opinión frente a la realidad del mundo. En este caso la necesidad de cuidar el agua en el planeta.